Hola corazón, no entiendo lo que pasó De un momento a otro le ocurrió y todo se derrumbó Cree que todo estaba bien, o eso me hiciste creer Después un nociento de ti llegó y no logré entender Dijiste que necesitabas tiempo para comprender Tus ideas y confusiones para que estuviéramos bien Y no querías que esto afectara nuestra relación Solamente querías acabar con esta maldita confusión Acepté y pensé que todo iría más que bien Pues siempre te he respetado y nunca te he sido infiel Esperando a que todos los problemas acabaran Ilusionado y enamorado, no sabía lo que me enfrentaba Tú me has decepcionado queriéndome abandonar Porque me lo has ocultado y solo me dejaste ilusionar Tú has sido una mentira y yo siempre te incomodé Por eso rechazabas mis salidas diciéndolo siendo lo podré Tú has sido una mentira y yo siempre te incomodé Por eso desde entonces día y noche te lloré Hoy me siento destrozado pues ya no estás a mi lado Solamente queda recordar que ahora te tendré que olvidar Que imbécil debí haberme lo imaginado Usaste la excusa más absurda para haberme terminado El pedirme tiempo solo fue una excusa para la falta de interés En vez de terminarme y acabar con todo de una vez No tuviste el valor de decírmelo en persona Me lo ocultaste todo y ahora eso es lo que me agobia Muchas cosas me ocultaste y con el tiempo me di cuenta Pero ya era demasiado tarde puesto que ya no había vuelta Qué horrible es darte cuenta que nuestra relación se terminó Lo que lo eché durante un año en un segundo se desmoronó Di lo mejor de mí para que lo nuestro funcionara Para que tú a cada rato me dijeras que no aportaba nada No sabes la tristeza que siento en estos momentos Al grabar esta canción me he quedado sin aliento Tratando de desahogarme y acabar con este sentimiento De enojo, tristeza, desilusión y este maldito sufrimiento Me he decepcionado queréndome abandonar Porque me lo has ocultado y solo me dejaste ilusionar Yo has sido una mentira y yo siempre te incomodé Por eso rechazabas mis salidas diciendo lo siento no podré Yo has sido una mentira y yo siempre te incomodé Por eso desde entonces día y noche te lloré Hoy me siento destrozado pues ya no estás a mi lado Solamente queda recordar que ahora te tendré que olvidar Y ahora vuelves y me dices que soy como todos los demás Gente decepcionado y de mí esperabas más Tirándome indirectas por todas las redes sociales De las cuales después de un tiempo de ellas me bloqueaste Sé que hay alguien más ya que dijiste que te decepcionó Porque solamente te ilusioné y con otra chica se quedó Por preocuparme por ti me apodaste el celoso Por lo cual me enfadé y me volví más orgulloso A pesar de todo lo ocurrido no te guardo nada de rincón Pues me sigues importando y sigo esperando de tu amor No te diré que fue un error el que de ti me hubiera enamorado Por lo contrario me alegra haberte encontrado Porque para mí es imposible olvidarte de la noche a la mañana Creo que para mí si eras la persona indica Solo quiero que hablemos claro y me pidas perdón Por todo lo ocurrido para sanar mi corazón Cuando te enamoras de verdad no tienes ojos para nadie más Solo buscas la felicidad de esa persona Al verla sonreír junto a tu lado Los momentos inolvidables que pasaron Las salidas al lugar es tomado desde la mano Pero cuando llega la ruptura te derrumbas por completo Puesto que lo has entregado a todo Y entonces el amor quedó obsoleto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!